¿Qué falta de azúcar? Amén. Gloria, hermanos, ¿cómo están? Yo soy Cristino y me estaba encontrando leyendo un periódico de la localidad y solamente les quería mostrar esto. Esto no es vana gloria ni nada por el estilo, pero miren esa hermosura que está ahí. Amén, amén, gloria. Pero ya basta de hablar de gente guapa y de gente hermosa como lo es Jíbaro, porque hoy yo, Cristino, mejor conocido por mis ex amigos como el de Estroza Pecados, quiero ayudarlos, quiero compartir con ustedes enseñanzas que han venido de parte de Dios para personas que han caído, personas que han tirado la toalla en este campo de batalla. Hoy tenemos un testimonio verídico, una persona que ha caído en una depresión profunda, pero gracias a la administración de Cristino va a salir adelante. Por favor, señor director, con el testimonio. Servo Cristino, yo necesito que usted me ayude, porque yo el domingo estaba en la escuela dominical y la maestra preguntó si alguien, los niños le preguntó si se sabían un versículo, servo Cristino, y yo no me sabía ninguno, ninguno, servo Cristino. ¿Ni Juan 3 y 6, varón? No, servo Cristino, ninguno. Mi Biblia está vacía, señor Cristino. Ya, ya, váyase de aquí. Necesito que me ayude, señor Cristino. Por testimonios como eso, es que yo estoy aquí. He sido elegido para este momento y para esta hora. Así como Moisés sacó al pueblo israelí de Egipto, yo sacaré este incircunciso de esa terrible depresión. Estoy aquí para compartirles cinco versículos cortos y fáciles de memorizar, para que ustedes no pasen pena en público. Y vamos con el primero. En Marcos 4, 14 dice, El sembrador es el que siembra. Oh, santo, revelación. Aleluya. El sembrador es el que siembra la palabra. Marcos 4, 14. Facilito, para cuando lo necesite decir, en un momento de angustia, de que su líder le pregunte una palabra, y tú, el sembrador es el que siembra la palabra. Amén. El siguiente versículo es mi favorito. Me encanta decírselo a las personas cuando yo me siento tentado. O sea, siempre. Es 1 Tessalonicenses 5, 25, si no me equivoco en mis notas. Y dice, hermanos, orad por nosotros. Hermanos, siempre oren por mí. Yo siempre me encuentro tentado, pero soy humano. Amén. Amén. Gloria. El tercer versículo que les quiero compartir, no es el favorito de mi hermano César, pero en 1 Tessalonicenses 5, 17 dice, orad sin César. Amén. Amén. Gloria. En 1 Tessalonicenses 5, 20, dice, no menospreciéis las profecías. Es un versículo corto y fácil de aprender. Y por eso yo les quiero decir, no menospreciéis las profecías. Como está escrito, dice que en los últimos tiempos subirán el precio de las hamburguesas y todo será un caos. Pero Cristina, eso no está en la Biblia. Pero debería estarlo. Enmudece. El siguiente versículo no puede ser más verdad en mi vida, porque como escrito está en Juan 10, 30, yo y el Padre somos uno. Amén. O sea, esa es la verdad hecha palabra en mi vida. Yo y el Padre somos uno. Sencillito. Amén. Amén, siervos. Espero que les haya gustado estos versículos que les he compartido hoy. Ya las piernas me duelen, porque como han visto en el video, no me he movido esta posición. Creo que mis piernas son como de madera o algo así. Amén. Ya el hermanito que dijo aquí el testimonio ya tomó nota, así que prontamente saldrá de esa depresión que ha estado. Y lo veremos testificando la gloria del Señor. Yo, su siervo Cristino, amén, para la gloria y la honra del Señor me despido. Espero que se suscriban al canal de Jesús en mi bro y nos vean la siguiente semana. Amén. Amén. Bendiciones.